Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy tu amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Déjenme ponerle la musiquilla por detrás y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar del próximo evento que vamos a tener el día de mañana, el cual se llama Dueto Turbulento, ¿vale? ¿De qué va a ir este evento? Pues básicamente es un reventar el globos. Aquellos que ya somos viejos y venimos desde la 3.8 hacia adelante, sabemos que en el evento de la lámpara del desierto que hicimos con Kaya y con Klee y con... no creo con quién más, pues nos dieron cierto evento donde teníamos que usar una arma en la cual íbamos destrozando ciertos globitos. Una vez que... Así de aburrido es el evento, ¿vale? Así de aburrido. Bueno, no, en serio. Entonces, una vez que reventábamos cierta cantidad de globos, pues nos iban dando cofres y ciertas cosas. Han retomado la idea de los de Genshin, en el cual se llama Dueto Turbulento, donde vamos a tener la siguiente recompensa. Aquí una pistolita para disparar en la red de la tetera, materiales como siempre, sobre todo las protogemas, ya sean 420 protogemas, no está mal, como siempre. Básicamente el mismo material. Esto ya de repetirlo todo el tiempo, se lo repito todo el tiempo cada video, hay que tener nivel 20. Volvemos otra vez al pacto del Canción y el Dragón de la Libertad, por si alguien no lo recordaba, como siempre, el requisito de toda la vida. Pues básicamente nos dice que durante los primeros 4 días del evento, cada 2 días se desbloquearán 2 niveles nuevos hasta un total de 8. Recuerden que esos 8 vamos a dividir los 420 entre 8 y probablemente estaremos hablando de 70, 60, más o menos, protogemas. O más o menos. Bueno, en final, ¿cómo va a funcionar visualmente este video? Pues bueno, básicamente, o este evento, pues se llama Spino doble Blaster, ¿vale? Vamos a ver si está el sonido aquí. Básicamente vamos a ir a esta maquinita que está en Fontaine. Vamos a hablar precisamente con el creador de la maquinita, que es un científico de Fontaine. Vale, el cual, pues bueno, nos va a enseñar cómo usar la maquinita. No hay ciencia, chicos, no se asusten. Es un evento sencillo, solamente vamos a dispararle a las bolas de color, las cuales con indicación nos dirán que, bueno, una bola que le peguemos de color naranja en el centro, pues va a explotar las demás. Como pueden ver en pantalla, nos van a dar una cantidad máxima de 120 tiros, así que tengan cuidado de no fallar. Apúntele bien, por favor. Así como cuando se la va a meter la prima, la hermana conocida, apreñala, pues bueno, no le apunte así, porque eso es muy, muy complicado. Así que, pero aquí en el Genshin, que apúntele bien, por favor, que aquí sí lo puede sacar bien. Así que recuerden que esto nos va a dar protogemas. Solamente es un lapso, no lo tome como un evento malo, como un evento negativo. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente evento. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Saludos, princesa, y bye.